Me dicen que cante una canción de Mapuche, Mapudungún. Y esta canción viene de muy lejos, muy antigua. La cantaba mi abuelito cuando nosotros al atardecer estábamos así, orillando un fogón, entonces él cantaba canciones, muchas canciones, Mapuche lo cantaba. Algún día van a cantar, van a porrún, no le dicen cantar, le dicen porrún. Dice, la canción se llama Millaray, no Millaray, Millaray. Y se llama la canción, dice así. Millaray, 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo